La directiva del programa Familias en Acción en San Gil anunció por intermedio de la responsable del programa que hay una cantidad considerable de niños y jóvenes que presentan inconvenientes por falta de la actualización de sus datos en el llamado Sistema de Información CIMAT. Pero también lamentablemente tenemos niños que presentan inconsistencias en documento, en nombres, en algún documento o nombre que ellos tengan. Entonces tenemos un total de 569 niños con esa falla, que es el listado que tenemos expuesto aquí en el Centro de Convivencia durante nuestra oficina. La población afectada puede verse en curso en problemas para que reciban el subsidio educativo del programa, situación que está en proceso de corrección con ayuda de las instituciones educativas para el aporte real de los datos, cuyas fallas tienen algunas particularidades. Así lo explica la enlace. La situación lastimosamente a veces las mamitas no se preocupan por actualizar los documentos en el colegio y aparecen todavía con el registro civil y ya tienen tarjeta de identidad. Entonces eso ha permitido que no crucen con el sistema o la ortografía de nombres. Puede ser que para mí en el sistema esté un niño que Estefan, por dar un ejemplo, que empieza con S, pero el documento realidad del niño es con E, entonces esas inconsistencias son las que se nos presentan. Los papitos sí nos han traído las certificaciones, muchos de ellos, pero hay que ver cómo están escritos los nombres, los documentos, porque a veces nos limitamos a recibir las certificaciones, pero no corroboramos ni verificamos cómo está la ortografía o los registros numéricos del niño. Esos son los errores. En el colegio aparecen con un nombre, en la base del CISBEN con el otro nombre y en el programa Más Familias en Acción con otro nombre. Entonces coinciden a veces los apellidos y el documento, pero nunca el nombre. Entonces a veces es que los papitos le dediquen un tiempo, vengan, miren el listado o se cercieron con la madre líder y vengan y nos traigan el debido soporte. Y si es así, si hay un error de nosotros o de alguna otra entidad, pues entonces actualizarla. En el tema de jóvenes graduados figura una cifra de 251 bachiller que no han acudido a las oficinas de familias en acción para efectuar las debidas correcciones. A la vez indica que el total de niños beneficiados en San Gil asciende a 2.690. Manifiesta el enlace municipal y subraya que las inconsistencias trae consecuencias como el que no se pueda cobrar el incentivo o subsidio educativo por falta de datos exactos para su certificación.